¿Esta donación que reciben hoy, cuán importante es? Porque este sí es el principal factor de muerte en Uruguay. Sí, y a nivel del deporte, el 95% de las personas que tienen fallecimiento es por un paro cardíaco, y por eso es fundamental, no solamente la existencia de infibriladores, que era un gran debe que teníamos desde que llegamos a la Secretaría, y por eso estamos trabajando en nuestras 114 plazas de deporte, para que podamos ir abasteciendo todas las plazas y también los clubes. Estamos trabajando con el fútbol infantil, y este ómnibus va a ser fundamental para recorrer el país, llevar instructores de la Secretaría, y que sepan tanto los masajes cardíacos como cómo funcionan los infibriladores. Así que estamos muy contentos e invitando a empresas privadas que se acerquen a esto, porque creo que cada vez que tengamos un infibrilador en una plaza de deporte, en un club de fútbol, no solamente estamos cuidando el deporte, sino que el barrio entero, porque va a haber un cartel agradeciendo a la empresa que nos entregó el infibrilador, y abierto para que lo utilice en caso de ser necesario toda la comunidad.